Música Señores pongan cuidado lo que les voy a cantar Murió Donato Gutiérrez por no dejarse agarrar Música Venía a su casa sitiada, puros de la federal Música Nomás que llegue Donato, no sabe que va a pasar Música Donato y agonizando, esto no a todos nos pasa Yo por hacerles confianza y no asistir en mi casa Música Donato dijo a su esposa, entiérrame donde quieres Música Jovita donde lo llevas estando aquí en Cuyutlán Música A quien le cabe en la mente de llevarlo a desistar Música Música Jovita muy apenada, no hay a ver qué contestar Donato era de dinero y no me pesa gastar Música Música